hola amigas hermosas como están bienvenidas a mi canal es un gusto estar de nuevo por aquí con estas nuevas blusas de moda 2023 una gran variedad de opciones para escoger de las blusas más bonitas para lucir en este 2023 en este año estaremos viendo todos estos modelos de blusas que te estoy recopilando aquí son con distintos estilos de mangas y cuellos con varios detalles que le dan elegancia a estas hermosas blusas que serán la tendencia del 2023 espero les guste mucho regálame un like si así fue y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.